Así es, nosotros permanecemos acá en la comuna de la Florida, 36ta comisaría, donde permanece detenido el futbolista de Colo Colo, Jordi Thompson. Vamos a mostrar lo que está sucediendo en estos momentos y bueno, ya hay información por parte de la Fiscalía Oriente, que está a cargo de este caso, de que el futbolista será su control de detención en la tarde, ya pasadas las 4 de la tarde, lo que se le denomina el bloque PM, para poder, por cierto, llevar a cabo lo que es este control de detención de una situación que se arrastra ya hace bastantes meses, debido a lo que es precisamente los episodios de violencia intrafamiliar que han protagonizado tanto él junto a su pareja, y que finalmente ha quedado registrado incluso en videos de redes sociales. Todo esto data desde el mes de marzo, abril, cuando ellos tuvieron un episodio de violencia y que involucró tanto a su pareja como a una amiga, donde hubo destrucción de teléfonos móviles, un iPad, y todo ello se judicializó y terminó finalmente esto a punto de enfrentar un juicio, precisamente por el hecho de que esta situación fue denunciada, la Fiscalía de Género intervino también en esta situación, y es cuando se logra, de acuerdo a lo que fue un acuerdo entre la Fiscalía de Género y también la defensa de Jordi Thompson, tener una salida alternativa a lo que sería este juicio por el delito de lesiones y violencia intrafamiliar en su contra. ¿Cuáles eran los puntos que él debía cumplir para poder aceptar y, por supuesto, tener este beneficio de la salida alternativa? Era, primero que todo, no estar cerca de su pareja en un año, también pagar los costos de los daños en el teléfono, también en este iPad, que tiene un costo de 2.200.000 pesos, firmar quincenalmente y, además, fijar un domicilio. Esos eran los requisitos para esta salida alternativa. Y, al par de semanas, ya esto se habría, finalmente, vulnerado, ya que ellos fueron vistos y han sido vistos reiteradamente en convivencias, discoteques, en reuniones de amigos, donde, justamente, no se da ninguno de los hechos y ninguno de los puntos que fueron parte de esta salida alternativa, acordada por la Fiscalía, acordado también por la defensa de Jordi Thompson. Es una situación que ya la Fiscalía está al tanto, pero lo que llama más la atención es, principalmente, el alejamiento durante un año, que no debía darse cercanía entre ellos durante un año y que esto, finalmente, pasa un par de días y ya estaban juntos nuevamente y generando este episodio. Todo esto, lo que, finalmente, tiene hoy detenido a este futbolista en esta comisaría de la Florida, es un hecho que ocurre en horas de la madrugada, en el contexto de una convivencia y, por supuesto, de un cumpleaños donde se habría generado esta situación. Vamos a continuar.